En este video te voy a dar un tutorial sencillo y rápido de cómo funciona la aplicación de Uber. Te voy a explicar para qué sirve cada botón y al final del video te voy a mostrar cómo se reciben los viajes, cómo se acepta un viaje y cómo se termina. Este es el icono oficial de la aplicación. Aquí podemos ver en pantalla esto es lo que aparece cuando abres la aplicación. Comenzamos por este botón. Aquí podemos ver cuánto dinero hemos hecho por el momento. Si deslizamos a la izquierda, la aplicación nos muestra cuánto dinero te pagó el último viaje que hiciste. Si deslizamos a la derecha, podemos ver el estado de los puntos que llevamos en la aplicación para el Uber Pro. Más adelante te explico. A la derecha podemos ver el botón de búsqueda. Este botón se utiliza para filtrar los viajes a donde te dirijas. Por ejemplo, esto se usa mucho cuando ya el conductor acaba su jornada de trabajo. Si quieres irte para tu casa, lo que harás simplemente es poner tu dirección, activar el filtro y la aplicación lo que hará es que te va a mandar viajes que vayan con dirección a tu destino. Debajo del lado derecho, esta opción simplemente sirve para informar a Uber si hay algún problema con una calle, alguna calle cerrada. Puedes reportarlo rápidamente en esta opción. Debajo de esta misma tenemos el botón del localizador. Esto simplemente te va a mostrar en qué parte del mapa te encuentras. Tenemos el botón de iniciar. Presionando este botón vamos a comenzar a recibir viajes en la aplicación. En el lado izquierdo, este botón azul es muy importante. Este botón se utiliza si estás en alguna emergencia. Tiene tres opciones. Grabar audio. La segunda opción sirve para compartir el viaje. La tercera opción reporta si hay algún problema al orden público. Y el último llama al 911 directamente. Debajo a la derecha. Esta opción nos da sugerencia de cómo van las analíticas en la aplicación, en tu área. También te muestra cuáles son las horas de alta demanda en el aeropuerto, como pueden ver, a las 5 y a las 7. Aquí debajo puedes ver el tiempo de conducción que llevas en el día. Recuerden que solamente pueden trabajar 12 horas por día. Y la hoja de ruta te dice la información del último viaje que hiciste. Debajo a la izquierda, este es el botón de preferencia de viajes. Aquí vas a ver cuáles viajes puedes hacer. Y puedes elegir qué tipo de viajes quieres recibir. Por ejemplo, aquí tengo la opción activada de viajes de Uber Comfort, pedidos de comida, Uber X y Uber Flash. También puedes elegir si quieres recibir pedidos de supermercado y viajes de adolescentes. Ahora nos dirigimos a este botón en el lado izquierdo arriba. Aquí vas a ver una serie de opciones diferentes. Comenzamos con la primera. Presionando tu foto, aquí tienes acceso a tu perfil. Aquí puedes ver cuál es tu calificación. En entregas puedes ver cuál es la calificación si has hecho algún delivery de comida. Aquí vemos cuál es la tasa de aceptación, si aceptas y rechazas muchos viajes. Y en el cuarto podrás ver la tasa de cancelación. Cuántos viajes has completado y cuántos has cancelado. Si quieres escribir una biografía cerca de ti, puedes agregarla aquí. Aquí puedes escribir cuántos idiomas hablas, de dónde eres, entre otros. Aquí podemos ver los reconocimientos que los clientes te han dado y los logros. Aquí te van a mandar todos los mensajes importantes. Es bueno que siempre estés atento a esta opción. Aquí puedes ver el estado de personas que hayas referido a hacer Uber en la aplicación. Esta es una de las opciones más importantes, ya que aquí puedes ver cuáles son las oportunidades que hay en el momento. Por ejemplo, aquí pueden ver que hay algunos eventos. Por el momento solamente están estas promociones en la aplicación, pero aquí también pueden ver desafíos que la aplicación te puede mandar en algún momento. Por ejemplo, como este que te enseño en pantalla. También si tienes las reservaciones habilitadas en tu aplicación, aquí te van a salir y los eventos. El próximo botón es muy importante también, ganancias, ya que aquí podemos ver cuánto dinero llevamos en la semana. Aquí puedes ver el saldo que tengas actualmente, los detalles de los viajes que hayas hecho. También muy importante. Por ahora, Uber paga todos los martes, pero también Uber tiene la opción de que si quieres retirar tu dinero antes de ese día, puedes hacerlo con un costo adicional. Para eso podemos presionar transferir y aquí lo puedes hacer automáticamente. En resumen de saldo, aquí puedes ver cuánto dinero llevas en el periodo de la semana. Debajo los puntos que llevas acumulado, próximas promociones y el programa de referimiento. La siguiente opción, Uber Pro, que fue lo que les mencioné anteriormente. En esta opción vas a ver cómo va tu avance en la aplicación. Recuerden que Uber tiene cuatro categorías. Uber azul, Uber oro, Uber diamante y Uber platino. Dependiendo en la categoría que estés, vas a tener más beneficios en la aplicación. En esta parte puedes saber cuántos puntos llevas y darle seguimiento a esto. Próxima opción, billetera. Esta es otra forma también de ver el saldo que tienes actualmente. Y desde aquí también puedes transferir los fondos que tengas en el momento, si lo quieres en el momento. También aquí en saldo tienes la opción de ver todos los pagos que te ha hecho Uber. Y en métodos de pago, aquí debajo, puedes agregar o editar el método que prefieras en el que Uber te pague. Por último en cuenta, la primera opción es que se agregan todos los documentos que Uber requiere a la hora de hacer Uber. Tarjeta Plus es una tarjeta que puedes comprar en el supermercado que Uber te ofrece. Impuestos, cuando vas a hacer tu impuesto usas esta opción. Ahora me conecté en la aplicación para mostrarles cómo funciona cuando te entra un viaje y cómo se acepta. Aquí nos cayó un viaje, lo aceptamos. Aquí pueden ver, la aplicación te muestra dónde se encuentra la persona. En este caso es un viaje que está a dos minutos de donde me encuentro actualmente. Y lo que se hace en este caso es que simplemente manejas hacia dónde está la persona. Cuando llegas a dónde está la persona, simplemente lo que vas a hacer aquí debajo, esto va a subir automáticamente y le vas a dar a iniciar viaje. Vas a deslizar a la derecha. El viaje va a comenzar, conduces donde tengas que conducir y después cuando lleves al pasajero en esta misma área, en vez de mostrarte iniciar viaje, va a decir terminar viaje. Vas a hacer lo mismo, vas a deslizar y ahí completas el viaje. En este caso voy a cancelar el viaje porque estoy haciendo este video para ustedes. Y esto fue todo por hoy mi gente. Si te gustó el video, suscríbete, dale me gusta. Si tienes alguna pregunta o duda, déjala en los comentarios. Hasta la próxima.